Hoy quiero compartirles estos cinco tips para que puedan tener liderazgo, para que puedan emprender y para que puedan tener también productividad. Hoy esos cinco tips son sonreír, la sonrisa es muy importante porque conecta con el corazón de otras personas. El segundo tip es ser real. ¿Qué es ser real? Es poder generar tu autenticidad, es poder ser tú siempre desde tu esencia. El tercer tip es ser determinado. ¿Qué significa ser determinado? Ser decidido en lo que tú quieres realizar. El cuarto tip es el enfoque. ¿En qué estás enfocado tú hoy? ¿Cuál es ese objetivo al cual quieres llegar hoy? Es siempre poder perseguir y que nada que esté afuera externo pueda distraerte a conseguir o a estar en ese objetivo, en ese enfoque. Y el quinto tip es ser muy, muy afectuoso. El afecto, el poder siempre compartir desde tu corazón con otras personas, el ser, ese ser humano que puede conectarse desde el amor, desde ese poder del amor lo transforma todo.